Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Un segundo señor Vale, lo que teníamos que hacer Voy a bajar un poco el volumen aquí a mí, porque si no no me voy a escuchar Lo que teníamos que hacer era Decirle lo de nuestro padre Decirle absolutamente... Pues eso, decirle... Perdón, decirle lo de su padre Que sabíamos absolutamente todo, que no pasaba nada Justo llamar al... A mi cachorrita, no me acuerdo como se llamaba A mi chabelita, no me acuerdo como se llamaba, la verdad La hija del sicario Y luego responderle una cosita, vale Creo que me acuerdo Vale, lo que teníamos que hacer era Vale, ir a por el armario Ir a por el móvil, obviamente Aquí tenemos el armario Cogemos el teléfono, vale Todo en verdad, vamos a esperar que venga nuestra mujer ¡Vamos señora! Bueno, en verdad podemos llamarla ya, ¿no? Yo creo Vale, pastelito se llama Vale, no me acordaba tú Vale Ya la hemos liado, gente La hemos liado La hemos liado, tenemos que reiniciar Joder, tenemos que esperar primero a esto Luego escondernos Llamar Vale, pues un segundillo Cogemos el teléfono ¿Qué no me hablamos esta? ¿Qué oído tiene tú? Madre mía, parece un gato pardo Cerramos la puerta Esperamos a que venga Nos encerramos seguramente en el baño ¿Vale? Hasta que tal Venga ya, señorita Salga usted por aquí Hola, esposa Buenas tardes Querida Decide que ella se reinicia Vale, de momento nada ¿Vale? 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 Vale, ahora va a venir para aquí Nos encerramos aquí en el baño Llamamos a... Que me lo cierra, amigo Llamamos a pastelito Que es la hija del asesino Bueno, la hija del asesino No, más bien la hija del sicario Vale, sí Vale, ahora vamos bien Ahora vamos bien Vale, vale, vale Ahora vamos bien Nos falta ya poquito, creo, ¿eh? Contarle, decirle que es tu mujer inocente Vale, esconde Ok, bro O sea, sister My sister Pues eso Ahora vamos con la mujer Le contamos todo Que el día se reinicia Que sabemos toda la verdad Amigo ¡Vamos ya! ¡Dale vida, hombre! Mujer, levanta Decide que el día se reinicia El pasado Espera, espera, espera Que el día se reinicia ¿Vale? Tenemos que hacerle ver Contarle lo que ocurrió La noche que huyó Vale, una vez que le contamos esto Que ella huyó Bla, bla Te pegó, ¿vale? ¿De tu parte? De mi parte Ay, Dios Mira, no podía No sé cómo decírtelo No pasa nada, hermana Vamos a coger Dame un segundo Yo voy a coger aquí la foto Por si hace falta Darle pruebas al hombre Venga, que sí Que ahora digo algo Venga, hola Buenas tardes Contad lo del poli Venga Esa, ¿eh? Estamos bien, estamos bien Estamos bien Pedirle que no abra la puerta Vale Vale Esperamos un segundillo Eso Segundillo, gente Aquí está Una cosita De eso se me acaba de abrir No era Perdón Pedirle que no abra la puerta Vale Decirle que la perdono Vale 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 Ya coge el cuchillo Por si las moncas Pero en principio No creo, ¿vale? Va a venir el El hombre este ya Tampoco A ver que sí Que ya está ya Que te he dicho que te perdono Esa, hombre Mesa dramática ¿Pero no quiero hacerla? No quiero Por favor Buenas 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 Me intento Vale Esto ya lo vimos Nosotros Le pegamos un tiro Pero luego resulta Que le pegaron dos tiros ¿Sabes? En plan Entonces alguien lo mató Mejor dicho que remató Vale Esto ya lo habíamos visto Vale A ver si viene ya El cara de mierda Este Al menos según recuerdo ¿Vale? Porque justo lo hicimos ayer Y le dijimos Le preguntamos Al hombre Y elegimos Un Hay dos opciones ¿Vale? ¿Dónde coño va? ¿Pero dónde coño va la mujer? Está tontísima A ver A ver Vale 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 Le acaba de liar La mujer Si le acaba de liar La mujer Porque no No le ha llamado Su hija Vale Le hemos liado Le hemos liado Me voy Chaval Hasta luego Vale No puedo Esto Vale Pues tenemos que Pegarle un guantazo La verdad Es que justo Ha sonado el teléfono Gente Pasa que nuestra mujer Es estúpida Y dice Me agodio Me has perdonado Pero mejor me voy Que es que soy imbécil Vale Me tiene que matar Y vuelta a empezar Toma Aguantazo Mira toda la sangre Me parece un calipo Venga Venga Vámonos No se ve gente No os caséis Vale No os caséis Ni de que os pareja Ni nada Porque madre mía Vamos con un cuchillito Vamos a coger también Las fotos Por si las moscas A ver si sale ya mi mujer Ahí Que siempre está en el baño No sé que acepto Tanto tiempo En el baño Vale Primero llamamos a esto Cerramos la puerta Llamamos a pastelito Lo de antes vaya Pasa que tenemos que Llamar a pastelito A ver Hola Mi esposa Bla 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 Inocente Por que dices eso Dice que tu mujer es inocente Bla 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 Que si que abro tu numero Vale Ahora cuando el hombre viene Justo a salir al ascensor La llama su hija Esposa A ver Te espero Ya puede usted Zabar ¿Verdad? Venga Vale Decirle que el día Se inicia Vale No Contad lo que ocurrió En la noche Cucho Esto tenemos que Bla 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 No gente No me tengo que esconder Si me tengo que hacer Que pase el tiempo Vale Y que mi mujer No sea una dramática La verdad Un poquito Es que Es que No sé Como va a poder vivir Con esto Ya empieza a trabajar Con la tramita Contarle del poli Venga No vení Bla 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 No sé que Vale Pedir que no abra la puerta Vale Explicar la conexión Del poli Con su padre Y es verdad No tendría por que Hablar tan rápido Con ella En verdad Porque ahora Porque ahora Se va un poco Espantada ¿No? Yo creo Vale Yo creo que ya ¿No? A ver Vale Que te he dicho Que no pasa nada Hombre Ya está la mala Que me gusta Que me gusta Que se pone así Decica de perdón Eh Te perdono Te perdono Igual tiene que hablar Abre plato Con ella tan pronto Quiero un poquito Aguita Hija Te perdono No olvides De nada Vamos No se olvides Como... Vale No voy a decir Lo demás Me voy a dar un vasito de agua ¿Vale? Pero que silencio Se acabo de dejar De hablar contigo Que dramas Tío No, niebla No, no te vayas Toma, toma, toma Un vasito de agua Toma Tranquilízate Toma ¿Por qué te dije? Un poquito de agua ¡Qué mujer, madre mía! ¡Muchas dramas! Hola, mujer, ¿qué tal? Mira, no iba a decirte nada Porque eres una pelma que te cagas Venga, toma, por favor Fuera, ok Venga, hasta luego, venga Chucho, no te escucho Vale, cerramos aquí la puerta Llamamos a pastelito Vale, llamamos a pastelito Se está complicándome esto, madre mía Clava el cuchillo y luego habla con ella Así no se va Ya bueno, igual luego se resiente por nuestra relación La verdad Inocente Vale, podría coger incluso el reloj Pero creo que no va a hacer falta, ¿no? Voy a coger el reloj por si haga caso, ¿vale, gente? No va a hacer mucha falta, también te digo, pero bueno Cuchillo Para más que nadie ha ido haciendo tiempo Vale, porque hay tiempo de sobra yo creo para hacer esto Mira este pobre, ¿vale? Este que ha venido aquí de listo A intentar hacer un spoiler, amigo Ya lo sé, hace rato, ¿vale? Pero como tú no, que te veo atontado Pues bueno, ahora lo tenemos, ¿vale? Aquí hay spoiler, lo justo Spoiler siempre y cuando Te lo diga yo ¿Vale? Si no, nada Venga, hay que hacer Pais de vivir aquí Y ha tocado, hombre Oh, Thunderbird Thunderbird Thunder, gente Un pequeño guiño a otro juego Va a ser inicia Sé lo que dice Es contar lo que ocurrió en aquella noche Vale, mayor detalle Vale, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo estendrá más esta mujer, tío? Vale, loco, venga, a ver Mira como se tiene ahora la gracia De ser una payaseta Venga, a ver Vale, ya viene por las caderas, ¿eh? El hombre Ya empezamos Ya empieza con la música Contrario del poli, ¿vale? Venga, pasa nada más Hablando tranquilamente Todo full charlita A ver, tengo esto lleno de agua, ¿verdad? Y se le queda un poco croquis a ella Igual necesito quedarle un poco croquis a ella, ¿eh? Vale Le pegó un somnífero ahí de eso, está guapo Uh, decide que la Polaroid demuestra que no la mató ella Esto no me ha aparecido antes Bueno, lo vimos anteriormente En el día anterior Vale, ahora sí que viene de nuevo, creo He llamado, ¿verdad? A la niña Creo que sí Sí, 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 sí Sientate, siéntate No voy a coger la Polaroid ¿Cómo lo ha sabido? Esto Se va a ir, yo creo ¿Qué me pone? Otros temas A ver Vale, pues Vale ¡Oh, qué bien! Vale, perfecto Está redigente, está redigente Lo hemos conseguido A ver qué nos ocurre Vale Se han hablado por teléfono Vale Estamos bien, vamos muy bien El azul es pastelito con el sicario Rosa es nosotros, ¿eh? Puedes comenzar fresco Clean slate Oh, ok Voy a escucharles sobre el dulce Sí, no te preocupes Nunca... Nunca he... Nunca he sido capaz de decirlo en serio antes Vale, voy a abrir la puerta A ver si puedo abrirla yo Vale Vale Dice que hablaré ya, a ver ¿Vale? ¿Vale? Hostia, la hemos liado No, no le doy la foto No, no le doy la foto No me lo creo No me hay que coger la foto Si está aquí La hemos liado, ¿eh, gente? Es que me va a matar, tú Vale, no tenemos que coger esa foto Eso ya lo sabemos ¿Me detiene a mí o qué? Sí Vale, tenemos que dar la... Sí, sí, la verdad es que es un poco de fe Tenemos que dar la foto y pues, así o sí La acabo de dejar allí ¿Dónde está tu papá de papá? Sé que tienes No, mira la foto Babe, déjela a él Es importante Se muestra que soy inocente Se muestra que nunca me maté Mira, como venga ahora para mí Me regice No tengo a eso Me va a decir Me mata, ¿verdad? Exactamente Me cago en su padre de vinagre El reloj lo tengo yo No pregunte y no mienta Qué pena, tío Eso me es que me queda ni menos Qué lo peor Vale, pues eso tenemos que darlo aquí Vale, vale, vale Pero son pequeños detallitos Que tenemos que tal Porque Porque la hemos liado, tú Vale, vamos a abrir la puerta Cogemos esto Tenemos que hacer que venga No sé qué Luego vamos a hablar un poquito De hecho, mientras ella está por aquí hablando y tal Vamos a... Vale, tengo el teléfono Vale, ya tengo la secuencia Gente, tengo la secuencia Tengo la secuencia De hecho, voy a coger la taza La llena de agua, por si acaso Hola, cariño Hey, honey Hello How are you? No pasa nada Perdón Vamos a hablar Venga Sí, venga Hasta luego Tati, qué tarde Vale, entramos Cerramos Llamamos aquí a pastelito Qué pena, ¿eh? Ah, pastelito Hello 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 Vale, esto lo podemos quitar Que mi mujer es inocente Dice, mero Solo un tip Un consejo Dice, el cuchillo No lo necesitas para abrir la rejilla Con la llave puedes Ya, pero comad Se lo tengo encima Eso que me he quemado Vaya Vale, al principio Está todo bien, ¿no? No he leído Pero vamos a imaginar que sí Porque está repetido ¿Se puede con esto? Ah, pues sí que se puede Con la llave de casa Sí, sí, sí Es que queda más profesional La gente a hacer lo que es Vale Yo por si acaso lo cojo, ¿vale? Excepto anda que yo Ahora ya podemos hablarle A la señora De hecho, voy a ponerle Un poquito de agüita a esto No parece que a mi mujer No le apetezca De hecho, puede incluso Poner la música No No voy a ponerla Porque creo que hemos avanzado Bastante bien en la historia Esta Vale Día de cernicia Cernicia mucho Pero mucho Como de mucho Un montón A ti te pegó uno Y tuyiste Vale, perfecto Eh, le ha dicho el tirón Sin darle yo nada Le ha dicho del policía Vale Vale Pues mira Mucho mejor, ¿eh? No se ve que el móvil Se podía poner en la ventilación Para iluminar Sí, de hecho Bueno, acabo de caer En que entonces la gente No ha utilizado el móvil Sino que ha utilizado las velas Entiendo, ¿no? Hey, Bumblebee Hey, Bumblebee What's up? Vale La foto está puesta Va a ir a la nevera Va a ir a verlo Algo más Igual Igual Me ve el cuchillo Y va a decir Este tío es un psicópata Un psicópatus ¿Qué tal han amenazado, tío? Bueno Habéis dado cuenta Que ya no estamos hablando De ella y yo Y antes sí que hemos estado hablando En la espera Ah, la gente lo que es Es iluminar Ah, ¿en serio? Joder No iluminaban la ventilación Vale, vale Entonces, ¿cómo lo veían? Si no había nada O sea, se ve directamente en negro Pasan el ratón por delante, ¿no? Bien, abren Ok, vamos a hablar Venga en la tierra Oh, mierda Espera, paro Tengo algo que necesito ver ¿Qué dijiste? Vale, va bien Vasca, apuñala El tío viene cargado, ¿eh? Ojo Oh, ho Dismo I miss him too But I I always thought You weren't there I wasn't there But then I don't know Darmo But it wasn't me I'm sorry I really am My daughter, she She's all I care about She's dying Cancer que penita por dios ay que no tiene espera espera que me lo ha quitado que se que vas a tener un buenazo de generosfisicidad dáselo para su hija hola esa es esa es monstruo siempre me preguntaba que significa es mi hermano oh dios tengo un hermano hablan de cosas serias cuando mi padre y mi nanny tuvieron su asesino un niño 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 eso es él no lo sé lo siento pero lo encontraré para ti y para él gracias así que el asesino así que el asesino es el el hijo de el padre a niñera no sigo aquí bebecita no 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 pero que ha pasado que me que me cuentas no me jodas han pasado 12 minutos pero que demonios pues me acaba de romper los esquemas la he liao la he liao espérate otro tema salio no no tal cual tengo literalmente la sensación de que no tengo ni idea de que hacer tal cual eh no tengo ni idea de que hacer vamos a hacer esto para para que tardemos mucho menos tiempo vale literalmente mmm no tengo ni idea hay normas en el chat me han dicho en el canal y las normas son joder ya la he liao tío es decir que no puedes hablar de cosas que no tengan nada que ver con el stream preguntar por otro juego cuando no tienen nada que ver tu primer mensaje y tal yo te baneaba igualmente pero bueno igual que gente dice no volveré cuando estés jugando a tal vale me toca los huevos vale lo tenemos gente ahora no se que hay que hacer te digo no se que hay que hacer eh es que no tengo ni idea tu no tengo idea es que mi esposa deja beber agua madre mía vale 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 esto tope lo haga ya no soy yo vale para que ella nos crea todo eso vale 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 que si dice que tu hiciste de todo pero ahora mismo nada eh vale 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 acaba de decir lo del hermano vale 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 le cuenta todo vale 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 perfecto me gusta perfecto 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 pero entonces el moderador es manejar a todo el mundo que diga cosas de rainbow vale literalmente juego cinco días a la semana por un puto idea que no juega a rainbow por favor dejadme de dar los putos coñazos vale así que permabaneado todo el que pregunte más que nada por lo dicho hay reglas hay que cumplirlas en los topic es algo importante vale decirle que el poli quiere el reloj para salvar a su hija vale pero más que nada dicho eh ya voy a un ratillo y siempre lo mismo lo mismo y a final cansa vale vale a ver si podemos conseguir esto vale bien pero claro ahora mismo literalmente no se que hacer sabes no tengo ni idea te digo no tengo ni idea lo has llamado no es 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 no no es 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 en serio este tío es gilipollas no puede pegarle un cuchillo no tengo cuchillo es 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 r